20 empresas dedicadas a la confección de ropa y accesorios participaron este sábado en la segunda edición del Fashion Day, organizado por un grupo de promotores de moda en busca de reactivar la economía de la capital oaxaqueña. A partir de las 18 horas, el andador turístico se convirtió en una pasarela donde 50 jóvenes de entre 15 y 20 años de edad modelaron las indumentarias confeccionadas por diseñadores oaxaqueños. Pues mira la diferencia, que el evento fue creado con un proyecto chico como cualquier empresa y ahora es el doble, estamos hablando desde el audio, video, las empresas subimos a 20 empresas y la idea es ir creciendo y seguir el evento porque la verdad para Oaxaca necesitamos algo de esto, algo que la gente vea que queremos hacer algo bonito para todos ellos. La idea es que las empresas participantes se consoliden, son empresas que van creciendo también, que no son empresas muy grandes pero a veces son empresas que merecen que la gente se dé cuenta que hay muy buenos diseñadores y muy buenas cosas en Oaxaca y que la verdad se den cuenta de que queremos salir adelante, que es lo principal, la derrama es que la gente vea y que se dé cuenta de que hay muy buenas empresas y que esas empresas les pueden generar muchas cosas buenas para ellos. Música y luces se fusionaron con la belleza arquitectónica del centro histórico de la capital y como mudo pero imponente testigo, el templo de Santo Domingo de Guzmán. La pasarela consiste, son siete pasarelas, son tres étnicas, son dos casuales, una de hombres y una de vestidos de fiesta. Sí, así es, la verdad es que sí fue muy bien aceptado por las personas y es por eso que se repitió tan a corto plazo, se tenía planeado que fuera en un año, pero a la gente le gustó y lo volvimos a hacer. Más de un centenar de personas presenciaron esta pasarela, la segunda del Fashion Day, en menos de cuatro meses. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales. Música Música Música